Gabriel García Márquez un genio de la literatura hispanoamericana hoy venimos con una temática un poco diferente, porque nos centramos como decimos en este genio de nuestras letras, probablemente una de las figuras que más ha marcado la lengua española en el siglo XX a través de sus libros, ¿verdad Emilio? Sí totalmente de acuerdo contigo Antonio pero antes que nada, darte las gracias como siempre, por la invitación a tu canal Antonio Moreno Ruiz y sin duda Gabriel García Márquez el escritor hispano no solo hispanoamericano más importante del siglo XX nada más creó prácticamente un estilo literario que es el realismo mágico, que es muy autóctono porque mezcla muchas cosas propias del mundo de Hispanoamérica y también del mundo hispano en general que solemos compartir y además de todos los premios que ganó durante toda su vida pues así lo demuestran Sí, con el español Camilo José Cela pues fueron dos grandes premios Nobel de literatura en el siglo XX bueno, también con Juan Ramón Jiménez y otros grandes que ha dado la literatura en lengua española Vargas Llosa también Vargas Llosa ya es un poco posterior su premio Nobel pero bueno, la verdad que que tenemos muchos escritores que destacan fuerte y como tú bien dices García Márquez logró crear un mundo literario a través de Macondo ese pueblo que él inventa que es un alter ego de su aracataca fíjate lo que le marcó un pueblecito en el Caribe colombiano que yo creo que él vivió ocho o nueve años y sin embargo le marcó tanto se tenía tanta memoria y esa memoria le ayudó a desarrollar tanto la imaginación y con estilo periodístico porque él aprendió mucho él se metió a estudiar en la universidad pero realmente lo que le gustaba era escribir y con ese estilo periodístico desarrolló su memoria y su imaginación a partir de un pueblecito del Caribe que él vivió con su familia especialmente con sus abuelos pues ocho o nueve años y dejó un mundo literario es curioso porque hay tres grandes ¿no? del realismo mágico como es García Márquez como es Arturo Uslar Pietri ¿no? y como fue el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y bueno, bueno luego también el cubano Alejo Carpentier ¿no? pero García Márquez que desde luego ha dejado una obra tan prolífica ¿no? y luego quizá también conexión con algunos literatos españoles porque a mí ese realismo mágico me recuerda un poco sobre todo a escritores gallegos como por ejemplo Álvaro Conqueiro o anterior a Conqueiro que fue Vallenclán es que claro al fin y al cabo en la cultura hispánica pues estas corrientes se encuentran porque hay un sustrato cultural común exacto y lo importante es como que él fue el precursor ¿no? el primero que da fama a nivel internacional pues a este tipo de novelas y como tú bien dices pues lo marcó bastante el Caribe colombiano no solo estuvo viviendo su niñez en su pueblito de Aracataca sino también vivió en Santa Marta vivió en Caracas entre 1957 al 59 la época de la dictadura de Pérez Jiménez en plena caída por supuesto que eso lo marcó bastante a la hora de escribir literatura porque vivió la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela y algo importante porque Venezuela también lo marcó a él él decía que Caracas era una ciudad norteamericana enclavada en el trópico del Caribe o sea algo muy curioso y bueno él trabajó como periodista ahí en Venezuela fue un agudo periodista en sus reportajes de investigación realizados en Venezuela detecta las particulares condiciones creadas por el Estado rentista en diferentes áreas en el aspecto demográfico en un reportaje titulado Adiós Venezuela también destaca la difícil situación de los migrantes en el país los migrantes italianos después de del derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez por cuanto además de despertarse una onda de sentimiento de xenofobia contra los extranjeros claro porque además Pérez Jiménez había fomentado la inmigración y ven llegan muchos inmigrantes italianos españoles portugueses húngaros incluso sí entonces bueno con la caída de Pérez Jiménez pues hubo un resentimiento contra de xenofobia contra este extranjero que se produjo con una caída brusca de las posibilidades de trabajo y muchos tuvieron que devolverse porque los estigmatizaron por ser perejimenistas hay una anécdota que cuenta García Márquez en su investigación de que un barco italiano que iba que estaba lleno de inmigrantes que iban a pasar las navidades en Italia pues embarcaron y todos estaban alegres cantando porque iban ahí a su país a visitar a su familia y pasaron unos venezolanos diciendo bueno no regresen más váyanse para el para el carajo no regresen más entonces es una situación que se creó pues en los años 50 que en Venezuela siempre se dice que se le abrieron las puertas a los extranjeros y no es tan así como lo pintan no también muchos extranjeros sintieron xenofobia y Gabriel García Márquez pues como buen periodista que es pues lo lo estuvo investigando y y bueno también suministra muchos datos de la migración señalando que había entre 170.000 italianos 80.000 españoles y 60.000 portugueses porque en la época de Pérez Jiménez había más italianos que españoles después si los españoles pues aumentaron y superaron a la inmigración italiana pero hizo un gran trabajo García Márquez en Venezuela con respecto a esto él es curioso porque tuvo desde muy joven esa intuición periodística y siempre contaba que como colombiano caribeño cuando llegó a Bogotá por primera vez le dio una sensación como de que todo estaba nublado de que todo el mundo estaba vestido de negro y de que no había una mujer en la calle y mucho frío Colombia es una ciudad andina en ese sentido y siempre le dio esa impresión Bogotá fíjate que él decía que si sería recordado posteriori sería principalmente a través del amor en los tiempos del cólera un libro que a mí me encantó sin embargo García Márquez tanto el novel como el recuerdo que yo creo que le da la posteridad es más bien a través de 100 años de soledad que ahí se ve también un poco la influencia de William Faulkner perdón por la pronunciación este gran escritor estadounidense que era muy aficionado a establecer genealogías a lazos familiares y García Márquez de hecho él lo dice en su autobiografía que él leyó muchísimo a Faulkner y una de las cosas que le impresionaba era como Faulkner describía los paisajes ¿por qué? porque las compañías bananeras que llegan al Caribe que llegan al trópico de Estados Unidos reproducen los poblados norteamericanos tal cual con los techos de zinc y el mismo tipo de calles de construcciones entonces García Márquez siempre contaba cuando empezó a leer a Faulkner una de las cosas que le impresiona es eso ¿cómo le recuerda a aquellos pueblecitos del Caribe que realmente estaban administrados entre comillas administrados por la United Fruit Company más muchas veces que por el propio gobierno? Sí es increíble como sus novelas demuestran no solo 100 años de soledad también en amor en tiempos de cólera como era esa sociedad de finales del siglo XIX principios del siglo XX ¿no? manejada casi que comercialmente por los anglosajones ¿no? tanto por estadounidenses como británicos y cuando él recibe el premio Nobel de literatura en 1982 las razones de por qué la academia se lo da son las siguientes cito textualmente por sus novelas historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación lo que refleja la vida y los conflictos de un continente o sea que más podemos decir de 100 años de soledad y además la habilidad Emilio que tenía él para captar al lector cuando uno empieza a leer 100 años de soledad las primeras palabras es recordarían el pelotón de fusilamiento cuando su padre lo llevó a ver el hielo entonces ya hay o por ejemplo en crónica de una muerte anunciada el día que iban a matar a Santiago Nazar y ya te tienes pestante hasta el final o sea él era muy en ese sentido era un escritor que conseguía captar la atención del lector muy bien novelitas cortas que a mí me gustan mucho como bueno aparte de crónica de una muerte anunciada como la mala hora o el coronel no tiene quien le escriba cuando él escribe el coronel no tiene quien le escriba que está basada en parte en algo que él vivió con su abuelo que se llevó toda su vida esperando una pensión que nunca llegó porque eso es otra él escribía muchas cosas que o habían pasado o él había escuchado en su ambiente y te tiene hasta el final pero es que con las novelas más largas pasa exactamente igual porque en esa de 100 años de soledad cuando tú ves a Aureliano Buendía delante del pelotón de fusilamiento tú dices ya esto no me lo pierdo y que para los anglosajones es mucha de la acción que él relata pues le parece verosímil pero nosotros a los hispanos cuando las relata nos hace recordar casi que el día a día de lo que uno puede vivir en nuestros países y de ese mundo tan y verosímil que puede ser la política también porque él mezcla mucho la política y todos estos tiempos de dictadura que se vivieron en el Caribe lo refleja muy bien ok para hacerte sincero Antonio yo tengo cierta debilidad por otra novela de él que es el general en su laberinto hombre hombre ahí te digo una cosa ahí García Márquez mete unas pullitas muy interesantes sí totalmente es yo creo que es el primer escritor que describe a un Bolívar de carne y hueso nadie anteriormente se había atrevido a esto porque Bolívar siempre ha sido una figura como un santo un dios la religión bolivariana y ya García Márquez bueno con lo admirado que era él sabía que podía hacer esta novela y que le iba a ir bien porque fue un éxito en ventas y es curioso porque tanto en el general en su laberinto como en el amor en los tiempos del cólera él refiere muy claramente la ayuda de Inglaterra a la independencia cosa que muchos pretenden negar pero García Márquez no se cortaba y por eso te digo de vez en cuando hombre el general en su laberinto más pero incluso en otras novelas que a priori no tienen nada que ver como el amor en los tiempos del cólera de vez en cuando mete una pullita que uno no se la esperaría como que te sobresalta si se la esperaríamos porque sabemos las tendencias políticas de él claro pero me refiero que la idolatría bolivariana no entiende de derecho de izquierda y sin embargo siento García Márquez apegado a la izquierda muchas veces más por conveniencia a lo mejor que por convicción es muy interesante y eso también te habla de que Colombia en Colombia siempre hubo escritores e historiadores más críticos con el proceso de independencia que por ejemplo en Venezuela o en Argentina sí por supuesto pero también hay que tomar en cuenta que en los años 70 la izquierda hispanoamericana más que todo empezó con la moda del imperialismo y las venas abiertas de la América Latina es un claro ejemplo de esto y a lo mejor estaba influido por eso por esta corriente pero ojo que lo que él está describiendo en las novelas es tal cual lo que pasó porque prácticamente toda hispanoamérica se convirtió en una colonia comercial británica lamentablemente es así es que es eso claro o sea García Márquez además tiene eso tiene el tema de crearte un mundo paralelo pero como tú bien dices que es real y los anglosajones lo criticaban la crítica francesa también fue dura con él él se peleaba mucho con los críticos ¿no? porque decía claro que las cosas que contaba no podían pasar mire usted esto es la vida misma yo cuando cuando escribí Galería de Personajes Inciertos yo me dejé influir mucho por García Márquez por su estilo porque es que sirve mucho también para explicar muchas realidades españolas o sea pero finalmente tenemos un sustrato cultural común que es evidente si es verdad que García Márquez tanto literato como persona pasa que ya nos desviamos un poco pero si fue cínico muchas veces en sus actitudes personales porque él critica un tipo de dictadura cuando estaba apoyando otra o sea él fue un bastión que apoyó y le dio o le quiso dar una suerte de legitimidad al castrismo o incluso al chavismo también porque él escribía muy bien sobre Chávez y demás en Venezuela en Venezuela ayudó a fundar un partido político que se llama el MAS el movimiento al socialismo en 1972 él recibió el premio Romulo Gallegos y al dinero se lo dio a Teodoro Petkov que es el fundador de este partido para que lo empezara a iniciar sabemos que que le gustaba esto de los movimientos políticos y luego fíjate que le pasa como a Camilo José Cela y eran los dos de tendencias políticas diferentes pero fueron muy malos adivinos porque por ejemplo en una entrevista larga que le hacen que creo que fue emitida por Televisión Española Internacional él decía cuando empezó todo esto en España de los separatistas a meterse en la educación y ya se empezaban a marginar horas de español en Cataluña en otras partes tomadas por el separatismo decía no yo no creo que eso llegaba a un puerto pero por desgracia si llegó y Camilo José Cela también se equivocó de plano en apoyar o en mirar para otro lado cuando ese tipo de políticas estaban haciendo o sea yo creo que eso fue un gran fallo del siglo XX el muchas veces mezclar cinismo con romanticismo y en política dar resultados nefastos y García Márquez por desgracia cayó mucho en eso bueno uno que cayó en eso fue Vargas Llosa pero al final pues vio el resultado de todas estas políticas y se arrepintió de aquel viejo apoyo que que él pudo haber dado a la revolución Juan en sus inicios ¿no? y ahora pues un fuerte crítico a eso a lo mejor y fíjate pero y fíjate pana como tanto Vargas Llosa como García Márquez que además tenemos la anécdota aquella famosa del puñetazo que le dio Vargas Llosa que hubo quien dijo que eso era por política y que no que eso era por la mujer en fin vete a saber por lo que fue porque nunca lo contaron pero fíjate como y fíjate como muchos de estos grandes autores hispanoamericanos eran editados en Barcelona o sea Barcelona a partir de la segunda mitad del siglo XX se convirtió en la gran capital cultural de la lengua española y por desgracia eso se ha ido el garete y bueno por desgracia para Barcelona y para bien para Madrid porque muchos están muchos hispanoamericanos escritores editores etcétera se están yendo para Madrid pero García Márquez Vargas Llosa Sábato Cortázar Borges todos estos literatos hispanoamericanos oye pues trabajaba muy bien con las editoriales que estaban en Barcelona sin embargo eso desapareció y él vivió en Barcelona y sobre todo al final de la dictadura franquista entre el 67 y el 75 y ojo a pesar de que era tendencia de izquierda por lo menos en Venezuela fue un poco crítico con Pérez Jiménez pero lo apoyó y si quieres te leo la misma opinión de García Márquez esto lo pueden buscar en un texto llamado La infeliz Caracas y cito Venezuela fue por poco tiempo pero de un modo inolvidable en mi vida el país más libre del mundo y esto lo está diciendo bajo la dictadura de Pérez Jiménez y yo fui un hombre feliz tal vez porque nunca más desde entonces me volvieron a ocurrir tantas cosas definitivas por primera vez en un solo año está hablando del año 58 me casé para siempre viví una revolución en carne y hueso tuve una dirección fija me quedé tres horas encerrado en un ascensor con una mujer bella definí para siempre mi concepción de la literatura y sus relaciones secretas con el periodismo manejé el primer automóvil y sufrí un accidente dos minutos después y adquirí una clara política que habría de llevarme 12 años más tarde a ingresar en un partido en Venezuela se está hablando del MAS está diciendo que el país más libre del mundo es Venezuela en la época de Pérez Jiménez es contradictorio a veces en lo que dice García Márquez muchas veces podía ser como te digo por motivos prácticos más que por convicción propia él como que buscó arrimarse al sol que más calienta en fin la verdad que le tocó también vivir una época muy complicada pero yo creo que lo peor sin duda que hizo fue eso fue ser una especie de valedor moral intelectual del castrismo con todo lo que ello conllevó y con todo lo que ha hecho el castrismo sobre todo bueno desde el año 59 digamos ya desde el 90 a partir de la creación del foro de San Pablo o sea que se le haya dado esa supuesta categoría moral a este entramado criminal que está reventando nuestros países incluyendo España pues en ese sentido no lo deja muy buen lugar pero bueno también tenemos que separar a la obra literaria de la posición política de la persona porque si no no acabamos nunca lo que no se puede como literario como literario es un genio y eso no hay duda porque yo lo que creo que hay que separar en ese sentido y que como literato desde luego ha habido muy pocos como él sí bueno y es más 100 años de soledad es considerada una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal y así como es una de las obras más traducidas y leídas en el español o sea yo creo que después del Quijote debe estar en el top 5 por ahí por ahí hay un libro de García Márquez que no me gustó concretamente que fue el otoño del patriarca lo vi no sé medio escatológico medio ese libro es de los poquitos de García Márquez que no me ha gustado pero yo tuve una época sobre todo en la universidad con un profesor que me marcó mucho teníamos una asignatura que era historia de la cultura en la América Contemporánea nos la impartía el doctor Luis Navarro García grandísimo historiador en los exámenes era muy severo pero bueno y tuvimos que hacer trabajos de García Márquez de Vargas Llosa en fin de Rubén Darío de muchos autores y nos hizo hacer un trabajo de crónica de una muerte anunciada yo tendría yo era un chavalito fíjate 18, 19 años y desde entonces me marcó y lo bueno que en España tú sabes se pueden encontrar libros de ocasión muy barato en la época de estudiante que uno está siempre a dos velas dos velas en Perú se dice misio en España decimos dos velas que estamos cortos en Venezuela pelabola 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 corto de guita corto de guita como se dice en Argentina y pues tuve la oportunidad de comprarme muchas obras de García Márquez a precios muy baratos por las ediciones de bolsillo y ahí fue yo empecé en la universidad a leer a García Márquez y hasta hoy no he parado prácticamente la Real Academia Española creo que también sacó una edición hace unos años la sacó y bueno que podemos más decir de García Márquez él estaba enfrentado a la academia porque decía que tenía la lengua presa que no le daba libertad a la lengua y él mismo reconocía que tenía muchas faltas de ortografía que sus escritores sus correctores de estilo perdón sufrían con él o sea que él tenía ahí una relación de odio con los académicos sí pero bueno al final la academia pues se hizo en la vista gorda y apoyó mucho su trabajo creo que si más me equivoco fue en el año 2012 2014 que sacaron una edición en gran cantidad de ejemplares la Real Academia Española y bueno y bueno y bueno y bueno Emilio que Camilo José Cela contaba que García Márquez hubo una editorial en Barcelona que le rechazó 100 años de soledad o sea yo no sé quién sería el lince que le rechazó eso pero yo me imagino que el tipo se retoró se habrá pegado bueno pues no dijo la editorial concreta que era pero él lo dijo dice vamos hubo una editorial que le rechazó y él además esa novela la saca en una época que estaba muy mal económicamente que ya tenía sus hijos que no podía ni pagar al alquiler y fíjate tú lo que le cambia la vida a esa novela sí bueno y se la cambia hasta económicamente porque se vuelve prácticamente millonario hablando de dinero él es en Colombia le hace un homenaje en sus billetes en el billete de 50 mil pesos y esto es muy importante Antonio porque en Hispanoamérica no sé si le suele hacer homenajes a personajes del siglo XX casi todos son del siglo XIX de la época de las independencias y de verdad que Colombia en este sentido pues hace bien en hacerle y rendirle un homenaje a un escritor que le dio fama mundial a Colombia que es Gabriel García Márquez tú sabes que García Márquez cuando escuchó a un cantado flamenco que era el lebrijano se llamaba Juan Peña pero su nombre artístico era el lebrijano dijo una frase cuando canta el lebrijano se moja el agua le impresionó además el lebrijano fue novedoso en su época porque hizo fusión de flamenco con músicas de Marruecos y demás y contaba el lebrijano cuando escuchó eso le decía mire usted don gravier yo es que no sé lo que decirle y dice que le dijo García Márquez déjalo no digas nada él fue también muy amigo aparte del lebrijano en fin de Felipe González y de otras personas que en el mundo de la política hicieron lo que hicieron en fin ya sería por ver Fidel Haas es de su más conocido pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es quedarnos con lo positivo de Gabriel García Márquez que sin duda es su obra literaria y no sé si para cerrar me permite citar una frase que me encanta del general y su laberinto y cito a Gabriel García Márquez en esta obra en una conversación que supuestamente tiene Bolívar con Inturbide y dice la vaina es que dejamos de ser españoles y luego hemos ido de aquí para allá en países que cambian tanto de nombres y de gobiernos de un día para el otro que ya no sabemos ni de dónde carajo somos a mí hay una frase bueno más de la entrevista todavía de la entrevista aquella que te mencioné cuando él decía que los españoles estaban equivocando con toda esa fiebre europeísta que se estaban olvidando de América y dijo aquí estamos sentados esperándolo porque se refería a la inmigración tú sabes que por el Cartagena de Indies el Caribe colombiano entraron muchos inmigrantes españoles y él decía volverán volverán a América porque somos lo mismo porque son españoles como nosotros digo eso será un lapsus y yo eso lo quise incluir cuando le hice el prólogo a Francisco Núñez del Arco en el libro Quito fue España habrá sido un lapsus pero qué frase más lapidaria nos dejó para la posteridad García Márquez sí porque si nos ponemos a ver y analizar la historia eso es lo que somos españoles de un lado y del otro del Atlántico totalmente en fin bueno Emilio yo creo que hemos retratado bastante bien esa personalidad literaria yo diría que pictórica yo diría también tenía mucho estilo de cine verdad García Márquez de hecho se hicieron guiones sobre sus películas hace poco se hizo la película de la película de amor en tiempos de cólera que tuvo mucho mucho éxito comercial por cierto yo la vi la verdad que me gustó creo que bastante fiel a la original dentro de sus lices está bien adaptado claro y García Márquez tenía eso jugaba mucho con la fotografía la pintura el cine era un escritor para mí uno de sus méritos es que fue un escritor que se sacó mucho partido que logró conectar con un público variadísimo y bueno que nos ha dejado un legado en lengua española te digo yo me considero deudor de su estilo por lo menos en parte así que nada pana como siempre un placer charlar contigo García Márquez yo creo que era un tema obligado en nuestras charlas sobre nuestra historia en nuestra cultura hispanoamericana y por cierto le recomendamos desde aquí a todos nuestros espectadores que sigan a Venezuela Provincial en Facebook en Instagram que es mi eterna asignatura pendiente y también en YouTube en Facebook Emilio está sacando artículos prácticamente todas las semanas muy buenos muy novedosos de temas desconocidos así que en esas estamos ¿no pana? si así es y bueno también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales está en Facebook como página de Antonio Moreno Ruiz en Twitter está como un andaluz indiano y bueno también en su canal de YouTube Antonio Moreno Ruiz que como siempre nos trae muchísima variedad de estos temas de la hispanidad listo también saludamos a nuestros Patreons ya saben pueden entrar en Patreon Venezuela Provincial o en Patreon Antonio Moreno Ruiz saludamos a nuestro amigo venezolano José Alberto Gil Martínez saludamos a todos nuestros patrocinadores y también al amigo Borja Ares le mandamos desde aquí un fuerte abrazo seguro que sí un abrazo para Borja y para los otros Patreons también Gabriela Rieta y Juan Cristóbal García perfecto pues volvemos a la próxima con más material sobre nuestros temas hispanoamericanos te mando un abrazo pana un abrazo hasta la próxima chao chao